Bueno, acá estamos en el día del cáncer infantil, el 15 de febrero del 2017, que se cumple exactamente un año desde que a Shinto, cámara Shinto, que a Shinto le diagnosticaron radomiosarcoma alveolar, estadio 3, localización desfavorable, tamaño desfavorable. Nos dijeron exactamente hace un año que la situación de él era muy grave. En el Garrahan lo operaron, le hicieron una laminectomía en la espalda, tiene toda la espalda con una sutura muy extendida de 20 centímetros de largo y ustedes lo van a ver correr, lo van a ver hablar, lo van a ver hacer distintas declaraciones, pero lo más importante es que nos acompañe acá su abuelo del alma, no su abuelo de sangre, su abuelo del corazón, que es Lelio Juan Bava, que bueno, acá, ¿cómo te sentís Lelio al enterarte con tus 92 años de la curación de Shinto? Bueno, fue, me robó, triunfó de la lucha del mal contra el bien y el bien ganó. Lo quiero como un nieto porque el papá fue compañero de estudio de la escuela secundaria superior y yo no me empecé como cuando era igual que Shinto. Lo que para mí es mi hijo, hijo ahora no tengo, tengo mujer pero hijo ahora no tengo y verdaderamente es todo un corazón y tiene el corazón de un verdadero hijo, salón de alma y salón de espíritu y con una actitud tan grande como el respeto que me ha tenido y el cariño que me ha tenido desde que nació. Bueno, yo lo que quiero decir que Lelio también para nosotros es como un padre con un abuelo, nos ha acompañado durante 40 años, todas las navidades nos has acompañado, te queremos mucho y queremos que superes muy pronto la situación que estás atravesando y que vos cumplas todos los deseos que quieras cumplir. Yo los acompaño desde el alma toda la vida hasta el último momento, cariñoso y me alegro mucho por la salud de Shinto.